pero unas casas quedaron para Tajarrega miren aquí la higuera primero que todo esta es la principal esta es la que miran así aquí son los límites con los mantillas o sea vendría así ya la carretera comenzaron de la esquina este es un estero dice estero Tajarrega con barillas con barillas las casas como la miran ahí están el pajaraco tirando balas aquí es lo primero que todo lo que siempre escuchamos y miramos a veces el pajaraco echando palas una que otra la inversión social y pica fiar aquí es la que aparta para allá es aquella como para el cubiloto esta es la que pega para el cubiloto esta queda por aquí esta es la otra que abre por aquí ¿a dónde estamos? aquí es donde estamos aquí van estos señores aquí salimos ya para acceder aquí no hay cultivos de plátano hay yuca si, 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 por aquí mira aquí acá hay plátano es que no hay cacerías allá están los chigüeres aquí medio problemita pero no es mucho es rindero ahí en los puentes aquí va Milena ¿qué más se le puede decir? y están todas las otras casas que están pues solas y esta derecha no tiene montaña montaña sí señor por aquí 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 es que sale más alto así de la montaña esas casas porque están abandonadas las galerías que mostraron que es paramilitaria sí, son casitas que están solas así pero acá no hay ¿ya hace cuánto? ¿ya hace cuánto? ¿ya hace cuánto? pues desde el conflicto prácticamente no han puesto los vivientes pero son como dos casitas que están para ahí solas ¿qué más? ¿qué más? acá hay un corral una vaca la alboteño este un poquito blanca pero principal pero no es que yo carretera huacúa sino lo principal ¿está bien o qué? sí no 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 Otra que es la de Nuevozoy que baja por la escuela de Reza, hicimos un pequeño caño que es el que baja por el medio del cañón, que baja por el medio de las dos vías. Allí por acá el rincón lo encontramos, es el mismo que estaba allí por la teca. Por arriba el caño de Magdalena, es el puente, la elegancia de puente está pero lindo el puente de arriba del caño. Acá va el caño verde, esto es una carreterita que va de pasar un poquito de la redalzada, esto le va de un solo pequeñito ahí mínimo. Esta es la vía que va de la que viene de Nuevozola hacia el Tigre, la que pega para acá va a la otra allí. Esto es un espacio que tiene montañas, bosques. Estas son las casas que hay en todos los sitios, las partes que ya tiene ganado, las áreas que tiene maíz. Estas son cabezas de ganado. Esta es la parte que tiene plátano, matica así. Esta otra matica, esta otra cojita son los sitios en el que hay chusco. Esto hasta ahí con una mata de maracuyá, los sitios que hay de maracuyá. Este otro es uno estero. La clase de animales. Ahí está ahí un poco, aquí tengo unos poquitos mínimos que habitan entre lo que es montaña y claro parte de estero. Cajuche, chácharos, gantas. Y eso más o menos así fue lo que hicieron los del Cesar. Aquí también partieron. Aquí también partieron. Aquí sale la misma vía Caño Verde, es la que va siguiendo, esta misma que sigue hasta allá. A bajar a la vereda La Esmeralda, que esa es la misma que sale a Puerto Rondón. Hay un caso que no está realtado, pero ahí está. Está la escuela, que está en esta altura de la vereda más o menos. Las áreas que tienen ganado, pusieron una vaquita ahí, la mera cabeza también. O sea que no solamente necesitan, existen mera cabezas de ganado. Estos puntos son las casas que hay en la vereda. No todas están habitadas, pero ahí están las casitas. Zona rastrojosa, zona montañosa. Zona rastrojosa, zona montañosa. Zona rastrojosa, zona montañosa, zona montañosa. Acá tenemos un puente extra grande, que era para dos caños y nos quedó uno solo. Y de caño Cuidoto. Y tenemos tantas, en estas mienzas, varias montañosas de este lado. Y estas son fincas abandonadas. Acá hay magisteros. Y quien tenga gota, jugo de vaina, lo invito para que vamos a conocer la vereda. Gracias. 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 Gracias.